Y aquí de nuevo la riqueza infinita con Jackie Harmony para traerte una cápsula de luz, amor y armonía. Quiero decirte que conforme tú vas caminando, vas creando tu propio universo. Pero también quiero pedirte que por favor, estamos casi, casi entrando al año 2015. Quiero que pienses muy bien qué tú has hecho, qué tú lograste en el año 2014 y qué cambios tú quieras traer a tu vida para que se manifiesten tus deseos. Yo voy a hablar siempre de ocho deseos. ¿Por qué? Porque el año 2015 es el año de la numerología ocho. Por eso yo quiero que entren en la vibración del ocho. Porque el ocho es el número de la prosperidad, es el número de la riqueza, es el número del despertar de la prosperidad infinita de un Soha. Quiero decirte que tiene que cambiar la percepción de las cosas. Muchas veces vemos cosas que no son o percibimos las cosas como no son. Entonces es importante que ampliemos nuestro estado de conciencia, que despertemos ese Dios y esa Diosa interior para que nos conectemos con ese universo infinito donde radica el Cubera, donde radica todas esas cosas que tú deseas que lleguen a tu vida. Quiero decirte divino ser de luz, que tú eres Dios con una maravillosa experiencia humana, que tiene derecho a manifestar tus ocho deseos. Y quiero que tú te conectes con esa energía superior, con esa energía de un Soha que está disponible para ti 24 horas al día y todas las encarnaciones que tú vas a tener. Quiero decirte que de este momento empieza a decretar yo si puedo. Quítate ese cintillo, quítate el aire de ti mismo y piensa que lo que tú no lograste este año 2014, lo vas a lograr el año 2015, porque es el año de la manifestación de un Soha. Dios te bendiga y que Dios te ilumine el camino para que tú logres todas aquellas cosas que tú mereces por derechos divinos. Shanti, Shanti, Shanti. Om Manipame Hon. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Y yo aquí, para ti, por ti y para todo, J.J. Machanti.